Nuevamente estamos apostando a la zona de San Carlos de Bariloche Nuevamente la marca está acá Hay mucha gente que se quedó con las ganas de poder acceder Poder ver los beneficios que tenemos Para que puedan acceder en esta muy amplia gama de autos Como siempre destaco No solamente tenemos una muy amplia gama de autos Sino que tenemos una muy amplia variedad de sistemas Que te van a facilitar acceder al auto que más te guste Arrancando por el 4K, el nuevo 4K 5 puertas Y bueno, es importante destacar que tenemos el test drive también Para la gente que quiera subirse, que quiera probarlo Justamente el auto está para eso, para que se suban Para que sientan lo que es andar en un 0 kilómetro Para que sientan lo que es andar en un 4K Después tenemos el 4K más también Que es un auto ya familiar, con baúl Un baúl de 445 litros Que la idea es que puedan cargar todo Irse con toda la familia de vacaciones O también le sirve a la gente, a los taxistas Los que quieren usarlo como taxi para trabajar Como Uber, que se utiliza mucho También sirve porque es un auto muy económico Tenemos también el K Freestyle Un auto que ya vino completamente renovado Es una gama todoterreno que tenemos de 4K Que viene con el equipamiento completo de la EcoSport Y viene también con llantas de aleación de 16 deportivas Para los que les gustan los autos deportivos Es ideal Y bueno, la clásica, la EcoSport La número 1 en el mercado hace más de 10 años La Ford Ranger en sus dos versiones XL, XLT Pero sobre todas las cosas La idea es darle la facilidad a la gente Para que pueda acceder en estos sistemas Para que puedan retirar el auto De una forma sencilla, de una forma fácil Con una cuota que le quede accesible mes a mes Que no le complique a la hora de llegar a fin de mes A la hora de comer Así que bueno, acá tenemos sistemas de 100% financiados Que ese es el que más se está utilizando Es un sistema que le sirve a la gente que empieza de cero Porque van a tener el auto completamente en cuotas No van a tener que esperar dos años para poder sacar el auto No van a tener que pagar ese 30, 40% Que por ahí cuesta tanto conseguir Y bueno, la idea es que puedan también entregar el usado Como parte de pago En este sistema te da la facilidad Porque a partir de la segunda cuota ya lo podés hacer A partir de la segunda cuota ya podés entregar el usado Ya podés entregar unos ahorros también Para que puedas retirar tu auto cero kilómetro Y después tenemos sistemas como el 70-30, 80-20 El plan clásico Pero tenemos muy buenos beneficios Para que la gente pueda acceder en estos sistemas de financiación Que son buenísimos Recordarle siempre que la facilidad es lo más importante Y la accesibilidad también Ya que no pedimos recibo No pedimos un montón de cosas Que por ahí la gente piensa que se pide a la hora de sacar un cero kilómetro Nosotros como concesionario oficial Hoy en día lo único que pedimos es el DNI Nada más que sean mayores de 18 y menor de 69 Nada más El sistema es directo de fábrica Sin bancos, sin financieras Y lo más importante con una tasa del 0% de interés Eso te va a facilitar muchísimo Si estás en veraz no te va a afectar Porque no te pedimos el veraz Al no ser bancarizado Y bueno, eso ya le abre las puertas a un montón de gente Le abre la puerta a la gente que trabaja en blanco En negro, monotributistas Autónomos, responsables de inscripto A los albañiles A los autónomos que trabajan por su cuenta Que anteriormente tenían que por ahí pedirle a la familia Pedirle a alguien que le haga de garante O que le pueda sacar el auto a su nombre porque no podían Bueno, esa gente hoy puede acceder a este sistema Puede acceder Y no solamente eso también Tenemos beneficios increíbles para la gente que opera con tarjetas de crédito Con Visa, con Mastercard, con tarjeta naranja Con tarjeta del VPN Hay mucha gente que todavía trabaja con tarjeta del VPN Por ahí de Villa Langostura Y lugares aledaños Que pueden acceder porque nosotros somos la única empresa hoy en día Que estamos trabajando con la tarjeta del VPN Y van a tener también beneficios increíbles Van a tener, por ejemplo, camionetas Una promoción con cuotas fijas En todos los autos van a tener 6 meses del seguro al 50% Una bonificación increíble En la cual van a tener las primeras 9 cuotas Que van a ser bajísimas Para la gente que quiere sacar el auto en las primeras cuotas Es ideal porque le va a facilitar muchísimo Pero bueno, la idea es que la gente se pueda animar El número para que se pueda comunicar Se estaba mostrando en el zócalo Pero lo voy a decir para que la gente lo pueda notar Para que pueda agendarlo Así que bueno, agarren un papel, un lápiz 2995-90-2205 Así que con ese número nosotros nos vamos a comunicar La idea es poder organizar una entrevista con el grupo familiar Para que toda la gente pueda, toda la familia pueda preguntar y sacarse las dudas Estas son cosas que realmente, generalmente se ven en familia Y la idea es que puedan sacarse las dudas todos Y hacer un buen negocio Que esa es la idea de lo que estamos acá Nosotros siempre destacamos Si ya estuvieron viendo otras marcas Buenísimo, mejor todavía Porque así comparan cuál es la mejor opción Nosotros lo que trabajamos es un sistema bastante transparente Que les facilita muchísimo a la gente Para que pueda sacar el cero kilómetro de la mejor forma Facilitamos el ingreso también Porque no estamos cobrando la suscripción Que eso es algo muy importante Es un dinero muy importante que se va a ahorrar la gente Así que bueno, esperamos poder seguir trabajando acá en San Carlos de Bariloche Esperamos poder seguir viendo más gente Gente que se quedó con las ganas el mes pasado Redoblamos la apuesta este mes Y estamos acá nuevamente Así que bueno, esperamos poder ver a toda la gente que quedó sin ver Y que todas puedan disfrutar el sueño de tener el cero kilómetro ¡Suscríbete al canal!